Chapa No, no, para ti no, espera Hacemos esto El mío es bien tripada, por favor, ya sabes, adoro ¿Qué? Ahí va. Ya decía yo. ¡Qué rico! Te juro que lo hemos saltado. Hasta podríamos comer el juguito con el pancito. Mira, si acá se le está cayendo la baba al pobre. Chicos, no miren mucho, por favor. No invito yo. No me entieras. Los dos son para mí, ¿no? A la mesa. ¿Y dónde está el de César? ¿El de César? Es un poquito de arroz. No, es que yo pensaba mezclar para mí con mi... ¿Cuántos juguitos? Y con unas papitas. No, yo no te placería. Le invito a los camareros, por qué están que babean ahí. No, no, no lo sabés comer. Listo. No, no lo sabés hacer un lomo saltado. Bueno, yo creo que le va a encantar el lomo saltado, ¿no? Así como se va a volver a la entrada. Pero es de mi liga, ¿no? Por si acaso ese que se cayó el arroz, es el que hizo Álvaro. Yo solo te voy a sonreír nada más sobre esto, pero... Y como es la invitada, ¿no has comido? No. No, ahí le dejé un poquito de arroz. Ahí le dejé un poquito de arroz con juguito. Sí. Para que ella, pues... Ahí te bombeo un kilo de lomo que voy a preparar. Yo me voy a encargar de la cocina, de dejar todo listo. La producción me dijo que teníamos que hacerle una sorpresa a Jimena. Qué bueno, ese ha sido que me la hagan. Bueno, digo nomás. Específicamente con un plato de comida que a ella le gusta. Yo propuse algunas cosas y las ideas le gustaron. Y bueno, aquí estamos, ¿no? Y eran las mismas que yo también digo. Exactamente, coincidimos con las carnes. ¿Está rico? Buenazo. En verdad, sí, muy rico. Lo voy a decir en un principio, ¿no? Todo amor hecho va a quedar bien. Ajá. ¿No? Y si no queda bien, tienes que decir que queda bien. Y punto. Queda bien. Y el amor continúa. Si no, hay problemas. Nosotros hasta una ensalada de col hacemos algo riquito. Siempre. Está bien. Muchas gracias, en verdad. No, ahora sí los dejo comiendo tranquilos. Salud. Lo aprovecho. Disfruten su comida romántica. Que no tengo tanta cámara que tan romántica sea, pero que sí, que sí. Gracias. Chao. Salud, amor. Muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes por la producción. Ahora tienes que mostrarlo. Gracias. Gracias. Le volvería a pedir a Jimena que me prepare cualquier plato que sea de sus manos. Porque... En verdad, sí, bueno, pues es que nos vamos para adelante siempre, ¿no? Y en eso estamos. Y tengo prenda cocina de pared, ¿no? Así que, Álvaro, sí, me invitamos a eso. Ya me arrocho. Bueno, ya dejé a Ximena y a César comiendo. La sorpresa salió espectacular. La comida riquísima. César nunca se imaginó que le sorprendió a ser él. Así que todo ha salido a pedir de boca. Yo me voy a quedar ordenando acá la parte un poco más pesada, pero que alguien tiene que hacerla. Seguro que producción me ayuda un poquito. Y dicen que no, pero sí me van a ayudar. Así que conmigo será hasta el próximo programa. ¡Chau! Bueno, amorcito, voy un ratito a la cocina para ver cómo estás quedando de hora de arte. No me extrañes, bebé. Muchas gracias. Ay, espero que te he chupado otra vez. Sí, por favor. Así es, raro, rechazo. Es amor. Pa' lo, pa' lo, pa' lo, pa'. No me extrañes, bebé. No me extrañes, bebé.